Aprende jugando con camaleón sabio. Aprendemos el número uno. Este es el número uno. Uno, 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 uno. Buscamos el número uno y lo rodeamos. Hacemos el trazo del número uno uniendo los puntitos. Subimos hacia arriba inclinados y bajamos recto. Lo repetimos. Subimos inclinado y bajamos recto. 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 Fíjate bien cómo se hace. Hacemos el camino para que el número uno llegue a su casita, une el número uno con el objeto que corresponda. Colorea de amarillo donde esté el número uno. ¡Ah! ¡Es una manzana! Te invito a que te suscribas a mi canal, le des a mi gusta y compartas con tus amigos.